Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este webinar que hacemos ahora acerca del aparteamiento de parejas en Canadá. Entonces, si usted es pareja de un reciente parente o sea en Océana canadiense y está pensando en reunificarse con su pareja en Canadá, ese webinar es totalmente indicado para usted. Entonces, me presento, soy Yves Martino, consultor reglamentario en inmigración canadiense. Estamos hoy jueves 13 de febrero a las 7 pm hora de Montreal. Ese webinar ahora está en vivo, pero seguirá en YouTube para personas que no hubieran podido tener la oportunidad de escucharlo hoy jueves 13 de febrero. Entonces, voy a presentar ahora mismo, voy a empezar ahora mismo con la presentación en imágenes. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida a ese webinar sobre el amor y la inmigración. Entonces, antes de comenzar, quisiera solamente recordar unos detalles legales. Para cualquier trámite de inmigración, no es obligatorio contratar a un asesor. Hay mucha información que se encuentra en internet y uno puede hacer su proceso directamente con el gobierno canadiense o el gobierno provincial bajo el cual hace uno una solicitud. Los gobiernos no dan ningún trato prioritario ni privilegio a un proceso hecho a través de un intermediario o solo. Sin embargo, hay muchos beneficios en contratar un asesor, sobre todo si luego no logra reunir bien la documentación, si no está claro o clara acerca de los formularios, de cómo llenarlos, de cómo presentar su expediente, qué pasos a seguir, qué estrategias a seguir para visitar a su pareja, si quiere saber si luego está legalmente habilitado para poder hacer su proceso. Entonces, en todos los casos, si decide contratar a un asesor, debe asegurarse que sea un representante autorizado por el gobierno canadiense. Solamente los consultores reglamentados en inmigración canadiense, miembros del Consejo de Reglamentación de los Consultores de Inmigración de Canadá, o los abogados canadienses, miembros en regla de una barra de abogados de Canadá o notarios de la provincia de Quebec, son habilitados en brindar asesoría. Cualquier otra persona que no es consultor reglamentado, abogado canadiense o notario de Quebec, no puede brindar asesoría contra remuneración directa o indirecta en su proceso migratorio. Eso incluye, sin limitarse a traductores, profesores de idiomas, abogados no canadienses, agencias de viaje. Por ejemplo, una agencia de viaje dice, yo le hago el trámite de la visa de visitante de turista sin ninguna tarifa, igual hay un beneficio indirecto porque la agencia de viaje le vende un viaje. Entonces, ninguna remuneración ni directa ni indirecta es permitida para cualquier persona que no es un consultor reglamentado, un abogado canadiense o un notario de Quebec. Ok. Ahora quisiera volver a presentarme. Mi nombre es Yves Martino, soy consultor reglamentado de inmigración canadiense. Mi número de registro es el R415279 y también soy miembro del Registro de Consultores de Inmigración de Quebec 11-035. Entonces, para cualquier trámite ante las autoridades migratorias de Quebec es necesario ser también miembro de ese registro o abogado de la Barra de Abogados de Quebec o notario de Quebec. Cuento con más de 10 años de experiencia en inmigración, de hecho 12 años. Trabajé con el Ministro de Inmigración de Quebec en México del 2002 al 2007 y luego abrimos la consultoría de Martino y Medicano, el arte de la inmigración. También soy profesor de derecho migratorio para otros consultores de inmigración y con respecto al proceso de apadrenamiento, algo que quiero resaltar es que yo personalmente apadrené a mi esposa, quien es de México, y también en la oficina, en el despacho marco mexicano, otras personas han apadrenado a sus parejas, por lo que entendemos muy bien no solamente el proceso legal, pero también todo lo que implica a nivel emocional el apadrenamiento de su pareja. Podemos decir que es el proceso que favorecemos, o sea, nos encantan todos los procesos que hacemos, pero tenemos un cariño especial para los procesos de apadrenamiento porque nos identificamos mucho con las historias de amor, pues, de nuestros clientes. Entonces, vamos a hablar en mucho detalle esta noche de lo que implica un apadrenamiento. En pocas palabras resumidas, lo que se busca es que dos personas que se aman estén juntos en Canadá, que se puedan reunificar en Canadá. Hay varios elementos que se toman en cuenta para demostrar que dos personas se aman. Es un concepto muy subjetivo que puede ser difícil luego, o confuso, demostrar, pero hay realmente elementos concretos que el oficial inmigración va a mirar en base, de hecho, a una decisión de la Corte Suprema de Canadá de mayo de 1999, donde se establecen criterios para determinar una relación auténtica. Entre otros elementos hay la permanencia en la relación, la interdependencia, interdependencia física, emocional, financiera también. En una pareja se comparten responsabilidades, hay una percepción social de la pareja, es decir, que en sociedad, y aquí se entiende, en este caso en particular, los seres queridos de cada uno de la pareja, saben que hay una pareja. No son Romeo y Julieta, sino que más bien si uno se presenta solo o solo sin su pareja, pues sus seres queridos, sus amigos cercanos, sus familiares, sabrán que su ser querido está en pareja con la persona apadrinada. Claro, hay excepciones a eso, pero hay situaciones religiosas, sociales, que impiden que luego la relación pueda ser divulgada ante la familia, por ejemplo, por muchas razones pensamos en parejas homosexuales, cuando son de religiones diferentes, cuando son de estratos sociales diferentes. Pueden haber razones así y en esos casos habrá que dar la explicación, pero de manera general queremos que en sociedad se reconozca que están en pareja. Debe también haber un compromiso mutuo serio. Eso también lo veremos en detalle durante la presentación. Si la pareja está en la etapa de noviazgo, que todavía no están seguros si quieren hacer su vida juntos, es una etapa totalmente válida y sana de una relación, pero todavía no sería el momento para presentar una solicitud de apadrinamiento. Se deposita en la solicitud cuando ya el compromiso entre dos personas es serio, con miradas al futuro. ¿Cuál es la base legal de todo eso? El artículo 4 del reglamento sobre la inmigración y protección de los refugiados nos dice, y aquí es una traducción que yo mismo realicé, es una traducción, podríamos decir, informal, pero nos dice que para la aplicación del presente reglamento, el extranjero no es considerado como el esposo o la pareja de hecho o el cónyuge de una persona, si el matrimonio o la relación de pareja de hecho o de cónyuges, según el caso, tenía como propósito principal la consecución de un estatus o privilegio bajo la ley, o bien si no es auténtica. Es decir que el principal propósito de la relación de matrimonio, pareja de hecho o cónyuges debe ser el amor entre dos personas. Si luego quiero más mi permiso en Canadá que estar con mi pareja, eso no va a funcionar. Si la relación no es auténtica, si es un convenio que hacen dos personas a cambio por hacer un favor a una amistad o bien a cambio de dinero o por la razón que sea, si la relación no es auténtica, ese proceso no puede funcionar tampoco. Entonces, mejor dicho, lo que se busca es evitar el matrimonio con un pasaporte. El trámite consiste realmente en la reunificación, es un proceso de reunificación familiar, de reunificación de dos personas y la consecuencia de esta reunificación será una residencia permanente para la persona apatrinada. Pero hay que entender muy bien que el principal motivo no es de obtener la residencia permanente en Canadá. El principal motivo es de reunir a dos personas que se aman y eso pasa por una residencia permanente. Es un detalle que no es menor. Entonces, revisamos en más detalles los elementos concretos, objetivos, sobre los cuales se basa el oficial de inmigración cuando debe tomar una decisión de aceptación o de rechazo para una solicitud de apatrinamiento. Primero, la permanencia de la relación. Si, por ejemplo, una pareja se conoció un viernes en la noche en Las Vegas, se aman, tienen una maravillosa noche de amor, el día siguiente se despiertan y se dan cuenta que se casaron. No hay nada mal en contra de eso. Luego tendrán tiempo para conocerse más, para luego tener tiempo de conocer sus personalidades y demás. Pero si esta pareja se conocieron un viernes, le postaron su solicitud de inmigración el lunes, algo no funciona. La permanencia indica, entonces, no hay tiempo definido de cuánto tiempo debe estar una pareja juntos, pero debe indicarse que hay un tiempo para conocerse, para conocer las cualidades, los defectos de su pareja, saber, entonces, cómo pueden convivir. Si no han podido convivir antes, al menos han tenido suficientes comunicaciones o tiempo pasado juntos para estar capaz de demostrar que se conocen, que hay un cierto conocimiento. Luego hay que haber una interdependencia. La interdependencia debe ser física, emocional, puede ser también financiera. Pero la interdependencia emocional es la más importante. Entonces, cuando uno redacta la narración de su relación, que es la piedra angular, que es la espina dorsal de la solicitud, la narración de la relación, no hay que temer indicar los sentimientos que uno siente hacia su pareja. Indicar, por ejemplo, que realmente hace falta algo si la pareja no está. Que puede ser para luego hablar, compartir de felicidad, de temores, de tristezas, de enojos, pero tiene que haber una interdependencia que se podrá demostrar ante la oficial inmigración. Tiene que haber una intimidad y una exclusividad. Entonces, hablamos aquí de sexualidad con una sola persona. Si luego uno o los dos o los dos en la pareja están allí, allá, con uno y otro, pues eso no podría funcionar. Obviamente, en exclusividad se entiende también que ambos no pueden, ni uno ni el otro, pueden estar en otra relación. Concretamente, si por ejemplo, una pareja estuvo casada en el pasado y ya hubo una separación de cuerpo con su expareja, pero que el divorcio no se ha completado legalmente, allí no se puede hacer un apadrenamiento todavía. Hay que completar el divorcio para poder luego hacer un apadrenamiento. Luego, otro elemento que toma en cuenta la oficial inmigración es cuando se comparten responsabilidades. Las responsabilidades pueden ser del hogar, por ejemplo, uno de los dos, o los dos, se encargan de la limpieza, aportan dinero, luego van a hacer trámites o todo lo que se necesita para un hogar. Si la relación es a distancia, en este caso, las responsabilidades pueden ser más difíciles de compartir, pero igual si podemos tener eso, es un elemento muy, muy pertinente. La percepción social es algo que ya hemos hablado. Entonces, siempre es pertinente mencionar la relación que uno tiene con su suegro o su suegra, con sus cuñados, con los amigos de su pareja. Obviamente, la solicitud no es para dar un enfoque sobre la relación con la familia política, pero deben ser mencionados, debe sentirse que hubo un contacto, que hay una cierta comunicación con ellos. Y si luego su suegro o su suegra no le cae bien, o no hay empatía o simpatía, está bien. Luego lo importante es el amor entre la pareja, pero al menos se debe demostrar que hay un conocimiento, al menos, de que su suegro o suegra saben de su relación. Debe haber un compromiso mutuo serio, como mencionaba, realmente tiene que haber el deseo de hacer su vida juntos. Y si hay hijos, pues debe haber un elemento de cuidado de los hijos. Si es hijo o hijos de los dos, pues obviamente se espera que haya mucha mención del cuidado que los dos aportan para los hijos. Y si luego hay hijos de una expareja, igual es importante mencionar la relación que hay con la nueva pareja y los hijos de la expareja. Puede ser una relación con los hijos muy armoniosa, puede ser más difícil, puede haber retos con eso, pero tiene que ser un elemento que es presente. Luego no se pueden ignorar los hijos, por ejemplo, eso no sería un elemento positivo para la solicitud de apatentamiento. Ahora, hay elementos básicos que se toman en cuenta para cada persona. Entonces, el esposo o esposa o el cónyuge, van a ver que a mí no voy a usar solamente el término masculino o femenino. Espero que entiendan que es para no repetir cada vez esposo o esposa. O sea, se entiende que hablo de los dos, cuando digo, por ejemplo, el esposo o el padrino. Entonces, la persona apadrinada debe tener 16 años o más y debe estar en una relación exclusiva, es decir, no estar casado o casada con otra persona. La persona que apadrina, llamémoslo el padrino o el patrocinador o el sponsor, el garante, debe cumplir con más requisitos, debe ser mayor de 18 años o más. Debe ser ciudadano canadiense o residente permanente. Y si es residente permanente, debe residir en Canadá. Si es ciudadano, puede residir en Canadá o podría residir fuera de Canadá, por ejemplo, en el país de su pareja. Pero si reside fuera de Canadá, el ciudadano debe demostrar al oficial de inmigración que vendrá a Canadá con su pareja, tan pronto su pareja obtenga la residencia permanente. Pero un residente permanente solamente puede residir dentro de Canadá. La persona que apadrina debe firmar un compromiso de apadrinamiento. Es un compromiso financiero para procesos, para personas que residen fuera de la provincia de Quebec, es un compromiso que se firma con el gobierno federal de Canadá. Es un compromiso que dura tres años desde la fecha de consecución de la residencia permanente de la persona apadrinada. Y si el padrino reside en la provincia de Quebec, en ese caso el mismo compromiso, o sea, más bien, el compromiso de apadrinamiento se firma con el gobierno de Quebec. Pero el resultado es el mismo. La consecuencia es que la persona apadrinada, no importa que pase con la relación, no podrá pedir ayuda social de último recurso, el welfare en inglés, o la ley de dernier recu en Quebec, si la persona apadrinada pidiera ayuda social, se podría hacerlo, pero la persona que apadrinó deberá reembolsar al gobierno el dinero dado. Ojo que eso aplica solamente para la ayuda social. Otros tipos de beneficios sociales no están incluidos en este compromiso. Por ejemplo, un préstamo estudiantil, recibir un seguro de desempleo, una pensión, o sea, cualquier beneficio que pueda obtener un residente permanente, un ciudadano canadense, digamos, normalmente, no está incluido en este compromiso. Y también la persona que apadrina no puede estar bajo otro compromiso de apadrinamiento. Por ejemplo, si la persona que apadrina apadrinó a otra persona hace, digamos, dos años y la relación no funcionó, pues, si su compromiso es válido por tres años, entonces no podrá apadrinar a otra persona hasta que se cumplan los tres años. Entonces, como hemos dicho, también la persona que apadrina no puede ser beneficiario de la vida social, no puede haber sido condenado por ningún crimen de naturaleza sexual, no puede tener condena por un crimen violento contra un miembro de su familia, y tampoco puede estar en la cárcel o en un penitenciario. Y no puede tener ninguna deuda con el gobierno, pero con el gobierno aquí se entiende del Ministerio de Inmigración Canadá, bajo la ley de inmigración. Es decir, que si uno tiene una deuda, por ejemplo, estudiantil, o cualquier deuda que no tenga que ver con inmigración, no es problemático. Pero si uno, por ejemplo, tuvo en un pasado una, qué sé yo, una orden de deportación, y luego no, o sea, tenía que reembolsar dinero a Inmigración Canadá, no lo hizo. En ese caso, no podría apadrinar. Y, obviamente, la relación debe ser exclusiva. Entonces, tanto la persona que apadrina como la persona que es apadrinada no puede estar en otra relación cuando está siendo apadrinada. Para personas que residen, para patrocinadores que residen fuera de Quebec, tampoco puede haber estado en bancarrota y no puede estar con una pensión alimenticia no pagada. Entonces, hay que estar muy bien con cualquier deuda de pensión alimenticia y uno no puede haber estado en bancarrota. Pero eso, para personas que residen en Quebec, no aplica. Luego, una gran duda que se dice, o un comentario frecuente que escuchamos es, bueno, ahora soy estudiante, quisiera apadrinar a mi pareja, pero no gano mucho dinero. Eso no importa. No hay evaluación financiera para apadrinar a su media naranja. O más bien, para procesos fuera de la provincia de Quebec, sí hay una evaluación financiera, pero no es un factor que impidiera apadrinar a su pareja. Asimismo, si su pareja apadrinará tiene hijos menores de edad, tampoco importa el dinero. Obviamente, es más fácil apadrinar si tiene dinero, pero no es un criterio para fines de inmigración. Bueno, unas restricciones. Si una persona fue ella misma apadrinada hace no más de cinco años, no le será posible apadrinar a otra persona, o al menos no dentro de cinco años. Entonces, eso es una nueva exigencia desde el año 2012. Estoy seguro que de los que están escuchando nuestro webinar esta noche, lo que voy a decir aquí no aplica, pero me gusta dar esa información de todas maneras. ¿Qué solía pasar antes del 2012? Supongamos que Juan y Juana quieren emigrar a Canadá, pero no pueden calificarse bajo el programa de trabajo calificado, no pueden conseguir una oferta laboral y no tienen las finanzas para venir a estudiar a Canadá. Entonces, decían, bueno, Juan, vamos a divorciarnos, yo me voy a casar con algún canadiense, es más, tengo una amistad por allá, vamos a casarnos, esa persona me va a apadrinar a mí, cuando yo habré llegado a Canadá, me va a divorciar, me volverá a casar contigo, y luego te va a apadrinar. Eso entonces ya no es tan fácil hacerlo porque una persona que ha sido apadrinar no puede apadrinar a otra persona si no han pasado al menos cinco años desde su apadrinaramiento. Otro elemento también para evitar fraudes es que la relación debe permanecer durante al menos dos años después de la consecución de la residencia permanente. Entonces, supongamos que Juan, Don Juan, es un gran seductor, pero lo único que quiere es seducir a una canadiense para obtener la residencia permanente en Canadá. Entonces, seduce a la canadiense y luego viene para Canadá como residente, pasa a la aduana, baja del avión, pasa a la aduana, tiene su residencia, y le dice a su recién esposa, dice, ¿sabes qué? Muchas gracias por haberme ayudado a conseguir la residencia, pero ya nos divorciamos, ya no quiero saber nada de ti. Eso ya no es posible, o bueno, se puede hacer, pero en ese caso nuestro Don Juan perdería la residencia permanente porque su relación no ha permanecido al menos dos años después de la consecución de la residencia permanente. Entonces, ahora una residencia permanente bajo un programa de apadrinaramiento es una residencia condicional. A los dos años habrá que demostrar que uno sigue en su relación. Entonces, obviamente a eso hay excepciones. Si, por ejemplo, hay una cuestión de violencia, persecución de la pareja, por ejemplo, si una mujer está siendo golpeada por su esposo, pues no va a tener que aguantarse dos años con el temor a perder su residencia. Hay excepciones humanitarias para esas situaciones, pero la esencia aquí es que si el matrimonio fue una farsa, pues, o si no era realmente un compromiso serio, en ese caso se puede perder la residencia permanente. Un elemento que es también muy importante de considerar. Regresaré a mi ejemplo de Juan y de Juana. Entonces, Juan y Juana dicen, ok, somos casados, pero tú, Juan, hablas muy bien inglés y francés, tienes una carrera universitaria, tienes muy buena experiencia laboral, tienes un perfil excelente para calificarte a la residencia permanente. Pero yo como pareja, no sé ni inglés ni francés, apenas terminé el bachillerato, no he tenido experiencia laboral, entonces, si voy contigo, pues ya no podremos calificarnos a la residencia permanente. Entonces, vete tú solo, luego, tú obtén tu residencia permanente, y una vez que tendrás la residencia permanente en Canadá, apadríname. Eso no es posible. El reglamento 117.9.D. para personas apasionadas fuera de Canadá, y voy a explicar en qué consiste eso, o el reglamento 125.1.D. para personas apasionadas dentro de Canadá, obliga a que se hayan declarado los miembros de la familia antes de conseguir la residencia permanente. Es decir, entonces, que en el ejemplo que acabo de dar, Juan tenía que haber declarado a Juana en su solicitud, porque si no lo hace, no le será posible apadrinar a su pareja después. Unos consejos en la preparación de la solicitud. Escribe aquí, la fuerza de una relación están los pequeños detalles. Aquí no buscamos tanto que, o sea, el oficial de inmigración no busca tanto que uno haya alquilado un avión para escribir el nombre de su novia o de su novio con humo en el aire. Si se hace buenísimo, pero no se busca tanto expresiones de amor extravagantes. Más bien, lo que uno quiere demostrar en su solicitud son los pequeños detalles de la vida cotidiana que hacen una relación. Y aquí estoy seguro que las parejas que tienen un cierto tiempo juntos, que tienen una relación que es estable, saben de qué estoy hablando. Saber qué le gusta a su pareja en su café, saber qué tipo de música le gusta, saber qué platillo le gusta a su pareja, son esos pequeños detalles que hacen la grandeza de una relación. Y es lo que queremos ver en la solicitud de apadramiento. La relación perfecta no es una relación sin ningún problema. De hecho, podría hasta parecer sospechoso en oficial de inmigración si todo lo que vemos, las cartas, los elementos, son puro, 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 puro amor y un amor demasiado romántico, diría. La relación permanente, estable, madura, muestra también las dificultades que tienen parejas, que puede ser por, no sé, la dificultad que implica la distancia de la relación, si uno vive en Canadá y la pareja vive en el exterior. Luego, dificultades por miles de razones, diferencias culturales, por, qué sé yo, si cada pareja luego tiene sus dificultades, y es también mencionarlas en la solicitud. También lo que se busca es, idealmente, que se encuentren soluciones a esas dificultades, a esos problemas, pero son totalmente normales. Inclusive, recomendamos incluirlos en la solicitud, porque demuestran que la relación es verídica. También sus proyectos como pareja son importantes. En la narración, hablamos del pasado, relatamos cómo se conocieron la primera vez, cómo evolucionó su relación desde el primer día en el cual se conocieron, pero también una mirada al futuro es importante. Y aquí lo mismo, los proyectos pueden ser grandes cosas o pequeñas cosas. O más bien, la importancia de un proyecto para una pareja no se mide en que tenemos que escalar el Everest juntos, por ejemplo, para que sea un proyecto considerado importante. Estar juntos, tener un hogar juntos, qué sé yo, tal vez tener hijos, apoyarse en planes de estudios, de trabajo. Los proyectos son múltiples, y un proyecto para una pareja es importante, pequeñito, grandote, y es importante que se vean mencionados en la narración. Un detalle muy importante, una solicitud clara y completa, permite evitar la entrevista. La entrevista ocurre cuando el oficial de inmigración tiene dudas acerca de la validez de la relación. Hay otras razones por las cuales puede haber una entrevista, pero de manera general, habrá una entrevista si hay elementos que no le quedan claros a la oficial de inmigración. Entonces, lo que queremos es que todo esté claro y completo. Hay una pregunta en la solicitud de arrastramiento de parejas, que es, ¿cómo evolucionó su relación? En el formulario, creo que hay cuatro o cinco líneas para escribir eso. Es muy, muy, muy insuficiente. Lo que recomendamos es incluir un anexo para hacer varias páginas de redacción. Pueden ser seis, siete, ocho, hasta diez o quince páginas. Diría no más de quince, porque ya empieza a ser mucho. Hay que ponerse siempre en los pasaportes de la oficial de inmigración, y si es una super novela que uno va a escribir, pues, más vale que sea escrita de manera muy entretenida y fácil de leer, porque luego su expediente podrá demorar un poco más. Pero el punto es que la solicitud debe ser clara y completa. El criterio que yo tengo como asesor de inmigración, cuando leo la narración, quiero terminar de leerla, y quiero hacer un, quiero tener un suspiro ahí que me dice, eso es una pareja que se ama. Y el oficial de inmigración, entonces, desde la primera página de solicitud hasta la última página de solicitud, que en general son más o menos cien hojas en total, entre formularios, pruebas y demás. Entonces, desde la primera página hasta la última pareja, tendrá la oportunidad de conocerlos como pareja, y queremos que el oficial tenga este, soy contento de emitir una visa de residente para dos personas que se aman. Y eso solamente es posible con la solicitud bien clara y completa. Un aspecto práctico, el examen médico hace parte de los documentos, la prueba de examen médico hace parte de los documentos que no debe entregar desde el primer día de la primera solicitud, antes de depostar la solicitud. El examen médico es válido por 12 meses. Entonces, lo que recomendamos es pasarlo lo más tarde posible, justo antes de depostar la solicitud. Mejor dicho, hacer todo lo demás, preparar todos los formularios, todas las pruebas, todo lo que se requiere, la narración, etcétera. Y ya una vez que uno tiene todo listo, ya se hace el examen médico, para que el examen médico sea lo último que se anexa a la solicitud, para luego enviarla. Y veremos en un momento dónde se envía y cómo. Es importante tener un máximo de pruebas de su relación. Pueden ser viajes, comunicaciones, salidas que han hecho, fotos. No hay pequeñas pruebas. Unos ejemplos. Vemos a menudo que parejas luego se escriben una notita de amor en una servilleta en el restaurante. Y conservan esta notita en la servilleta, aunque tenga unas manchitas de comida. La conservan por cariño, porque fue una de las primeras cenas que tuvieron juntos. Si la conservaron, hacer un scan de esa servilleta es tan bonito. Luego, no digo eso para que luego vayan al restaurante para inventarse una servilleta, para escribirse una nota de amor. No, no, no. Pero si la tienen, es una prueba pertinente. Si han salido al cine y conservaron los tickets de cine, es un elemento pertinente también. Si han visto a ver un concierto de YouTube, no quiero nombrar demasiado los grupos porque hay preferencias, pero tener su ticket es pertinente. Al revés, en la narración no se limite en relatar algo por el hecho de no tener prueba. Por ejemplo, si les encanta ir al cine y van al cine una vez a la semana, una vez al mes, y nunca conservan el ticket del cine, es totalmente normal, pero no impide que cuenten en su narración que son amantes del cine. Entonces, un máximo de pruebas, pero tampoco es posible tener pruebas para absolutamente todo, pero no es razón para limitarse en la narración. Ahora, hay dos tipos, dos grandes tipos de apatrinamiento. Hay el apatrinamiento fuera de Canadá. Eso es cuando la pareja apatrinada reside fuera de Canadá. Entonces, en ese caso, el expediente se envía a la ciudad de Mississauga, en Ontario, se envía por mensajería para tener un número de rastreo que permita hacer el seguimiento. Entonces, la primera etapa de ese proceso será de enviar la solicitud de apatrinamiento y la solicitud de residencia permanente. Entonces, primero, el padrino, el padrino debe cumplir con los requisitos que hemos visto antes, es decir, 18 años o más, no haber estado en bancarrota, no estar en la cárcel, no haber sido condenado por crimen sexual, etcétera, etcétera. Una vez que esa primera aprobación está emitida, y es algo que demora más o menos un mes, el expediente se envía a la Embajada de Canadá, o la Oficina de Visas de Canadá, que sirve el país de nacionalidad de la persona apatrinada. Entonces, si por ejemplo mi pareja es de Colombia, por ejemplo, entonces la solicitud se enviará a Mississauga y luego el expediente será enviado a Bogotá. Si mi pareja es de México, es en relación de México, si es en Ecuador, así, entonces se envía a la Oficina de Visas del país de nacionalidad de la persona que ha sido apatrinada. Y luego, entonces eso es la primera etapa de la aprobación de Mississauga, la aprobación del padrino demora más o menos un mes. Luego, la solicitud de residencia permanente tiene una demora que varia según la Oficina de Visas. De manera general va a ser menos de un año. Si todo está bien, si todo está completo, si no hay dudas en el espíritu de la Oficina de Inmigración, la respuesta debería llegar dentro de un año. Inclusive, cuando en la página de cic.gc.ca vemos tiempos de procesamiento de 15, 20, 30 meses, igual, si el expediente está completo, debería terminarse dentro de un año, en menos de 12 meses. Cuando la pareja apatrinada reside en Canadá, allí el expediente se envía a Begreville en Alberta. Entonces, los criterios son muy similares, lo que cambia mucho. Bueno, hay dos cosas que cambian. Hay dos principales cosas que cambian. Hay más que eso, pero una es que la pareja apatrinada, entonces, puede permanecer en Canadá, lo que brinda el gran beneficio de que la pareja puede estar junto, a la primera etapa de la aprobación del padrino, de la persona apatrinada, demora unos seis meses. Cuando es un procesamiento de apatrinamiento fuera de Canadá, demora un mes la primera etapa. Dentro de Canadá demora seis meses. Y una vez que el padrino ha sido aprobado en la primera etapa, la pareja apatrinada puede pedir un permiso de trabajo abierto, lo que permite entonces estar trabajando en lo que se concluye el proceso de apatrinamiento. El proceso total suele demorar más o menos un año y medio, tal vez hasta dos años, según el caso. Pero la gran ventaja es que pueden estar juntos en Canadá. Luego, si la persona que apatrina, si el padrino, reside en la provincia de Quebec, el proceso es el mismo, salvo que, después de que la oficina de Mississauga o de Begreville, según el caso, haya enviado la primera aprobación, en ese caso, hay que pedir un certificado de selección de Quebec en la categoría de reunificación familiar, y el compromiso de apatrinamiento, como mencioné antes, se firma con el Ministerio de Inmigración de Quebec. Y eso, como decía, es justo después de la aprobación federal del padrino. Entonces, es importante pedir el certificado de selección de Quebec lo antes posible, después de haber tenido la aprobación federal del padrino, porque si no, el proceso de residencia permanente no podrá continuar. Entonces, sí, ok, aquí pongo nuestros datos, para los que llegaron tarde, mi nombre es Yves Martino, soy miembro del Consejo de Reglamentación de Consuelos de Inmigración de Canadá, y miembro del Registro de Consuelos de Inmigración de Quebec. Viene aquí nuestra dirección de correo electrónico, info arroba artim punto sea, nuestro número telefónico, dirección, y también nuestro blog, el blog punto arroba artim punto sea, y página de Facebook. Les invitamos fuertemente a registrarse a nuestro blog, y a darle me gusta a nuestra página de Facebook, para recibir noticias frecuentes, y consejos frecuentes, acerca de varios aspectos de la inmigración a Canadá, inclusive el proceso de apadramiento. Entonces, regresando al proceso de apadramiento, ¿cuál es el próximo paso? Si desea contratar nuestra ayuda para su proceso, y recomendamos fuertemente hacerlo, porque hay mucha documentación, muchos formularios, y puede ser fácil de perderse con todo, nuestro despacho cuenta con más de 10 años de experiencia, y brindamos ayuda para asegurarse que su solicitud demuestre que su relación es auténtica. Ustedes como pareja deben tener una relación auténtica. No podemos inventar una relación. Ustedes como dos personas que se aman deben, antes de venir a nuestra oficina, tener una relación auténtica. Pero nosotros nos aseguramos que se demuestre bien al oficial de inmigración, que la relación es así. Entonces, ayudamos en organizar y reunir sus pruebas, y presentarlas con los formularios, con la narración, para que sea bien organizado, para que el oficial de inmigración tenga este al final de la evaluación de su expediente. Entonces, ayudamos con la relación de los trámites migratorios, y también brindamos consejos, según el caso, acerca de las visas de visitante. Si, por ejemplo, uno es reciente permanente, uno puede apadernar desde fuera de Canadá, y su pareja reside fuera de Canadá, igual el proceso demora unos 10, 11 meses. Seguramente van a querer verse. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo para tener una visa de visitante, para venir a ver a su pareja? Sobre todo si antes me negaron la visa porque quería venir a estar con mi pareja, por ejemplo, o yo como residente permanente, que va a apadernar a mi pareja, ¿cómo lo puedo hacer para ir a ver a mi pareja? Si tengo obligación de estar residiendo en Canadá, ¿cómo manejar esos temas? Entonces, una asesoría puede ser muy útil para poder visitarse sin afectar su proceso migratorio. Y ayudamos a planear todo su proceso de residencia permanente desde un principio, con la organización, las pruebas, con la presentación de ellas, y también ayudamos a evitar los tropiezos. Hay errores que a veces pueden parecer muy, muy chiquitos en un formulario y que pueden implicar rechazos y son cuestiones muy, muy dolorosas. Recibimos en nuestra oficina personas que han tenido un rechazo, vemos los pequeñitos errores que cometieron en sus formularios que tienen esas consecuencias y son rompecorazones realmente. Entonces, queremos evitar eso, queremos que pueda estar con su pareja en Canadá felices y es para eso que les ayudamos. Entonces, el primer paso es la evaluación preliminar. Lo que queremos antes de emprender todo un trámite de representación, queremos hablar con ustedes durante una hora para entender su situación, entender dónde viven, hace cuánto tiempo que se conocen, queremos asegurarnos que no haya problemas y si los hubiera, ver desde un principio cómo arreglarlos antes de emprender el proceso. O sea, queremos marcar el camino, hacer un diagnóstico para determinar los pasos a seguir para que el camino esté bien fluido para que su proceso fluya de la mejor manera posible. después de la cita de evaluación preliminar, luego, si decidimos juntos que nuestro despacho los representara y asesore en su proceso de inmigración, vamos a hacer con ustedes toda la reunificación de la documentación, las pruebas de la relación, los documentos estatutorios, documentos legales básicos, llenamos con ustedes los formularios, recopilamos toda su información, nos aseguramos que su información esté conforme con la documentación presentada, organizamos todo de manera clara, nos aseguramos también que no haya contradicción entre la solicitud de apartamiento presentada ahora y solicitudes anteriores de visas de turista, de residencia permanente que hubieran presentado en un pasado. Ayudamos con todo lo que es la comunicación con el gobierno, en inglés o en francés, según el gobierno el gobierno con el cual se comunica y luego hacemos la evaluación de su expediente con los ojos del oficial de inmigración. Es decir, yo personalmente cuando evaluo, cuando reviso un expediente, lo leo y me pongo una hoja con criterios, así como lo haría el oficial de inmigración para determinar los elementos que toma en cuenta en base a la decisión de la Corte Suprema para determinar cómo es una relación y si no hay elementos que hacen falta, lo menciono, hago otra entrevista con ustedes para ver qué otros elementos podríamos sacar que ayudarían a demostrar, por ejemplo, el reconocimiento social de su relación o vemos que su relación es muy auténtica pero hace solamente seis meses que se conocen. Entonces, ¿cómo podemos asegurar al oficial de inmigración que a pesar del corto tiempo de su relación es tan sólida como si hubieran estado juntos durante 20 años? Entonces, eso es parte de los servicios que prestamos durante todo el proceso de representación de residencia para el ente en la categoría de reunificación familiar. Ahora, el proceso de apalazamiento no es para todos. ¿Para quién no es? Ese proceso no es para usted si su relación no es verídica. Si luego piensa, bueno, intenté invigrar a Canadá, no pude, no logro calificarme como trabajador calificado, no puedo tener una visa, no logro conseguir un trabajo pero quiero ir a Canadá y no tengo realmente una relación verídica, ese proceso no es para usted. Si su relación aún no tiene un compromiso fuerte y luego tiene una novia, un novio pero todavía no está muy seguro, luego quiere pensarlo, es muy, muy válido pero todavía ese proceso no es para usted. Si su amor está incierto, entonces, si luego piensa, sí quisiera pero no sé, no sé, si no sabe, no es para usted. Sí es para usted ese proceso. Si quiere vivir en Canadá con su medida naranja, si tiene un proyecto de vida con su pareja, si tienen un compromiso sólido el uno hacia el otro y si el amor y la reunificación con su pareja es su principal motivo para ese trámite, ahí sí, ese es un proceso para ustedes. Entonces, en nuestro despacho hemos ayudado a docenas de parejas en su proceso, inclusive las nuestras. Entonces, realmente los entendemos. Es un proceso que conocemos muy bien a nivel legal y es un proceso que nos conocemos muy bien también a nivel emotivo, a nivel emocional. Entonces, con Martín Muecanú están en buenas manos. Les invito, si no lo han hecho, a darle me gusta a nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal artim.ca. Muchos se preguntan de dónde viene artim.ca. Simplemente la contracción de arte de la inmigración, la arte de la inmigración. Entonces, facebook.com diagonal artim.ca. Cada lunes tenemos un consejo de la semana, es donde publicamos noticias rápidamente y también para recibir esas mismas noticias. Les invitamos a seguirnos en Twitter. Nuestro tag es immigrationart, nuestro correo info arroba artim.ca, teléfono de lunes a viernes de 9 a 4 p.m., salvo de 12 a 1, la hora de comida, y nuestro blog es elblog.artim.ca y página web facebook.com diagonal artim.ca. Entonces, nuevamente, muy feliz noche y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.